Los miembros del canal que se acaban de unir, Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas 53 y Bot Movies. Muchas gracias amigos por unirse y ya sabes si tú también quieres unirte, únete y recibirás videos exclusivos. Muchas gracias y continuamos con el video. Las élites y los gobiernos del mundo conspiran en contra de la humanidad y ellos ya se pusieron de acuerdo. Su plan es entrar en un conflicto bélico ya pactado que nos llevaría a una tercera guerra mundial. Hoy estamos más cerca que nunca de que suceda la tercera guerra mundial y definitivamente en esta guerra se usarían armas nucleares, pero ellos quieren usar estas armas nucleares a propósito para reducir a la población. Esa es la verdadera finalidad de todo esto, pero los extraterrestres ya se están manifestando de manera masiva en nuestro mundo. Ellos quieren evitar que una gran cantidad de personas mueran. Ellos de hecho siguen las instrucciones de una fuerza superior conocida como Dios. Así que pronto los extraterrestres van a contactar con los humanos y no lo podrán evitar. Ellos vendrán a nuestras vidas, a enseñar que la vida tiene un significado, que estamos aquí por una razón. Sin duda vienen a resolver nuestras dudas existenciales, también vienen a quitarle la autoridad y el poder a lo gobierno, para dejarles en claro que hay nuevas reglas que seguir, ya que hay que aclarar una cosa, muchos esperan la llegada del anticristo, pero lo cierto es que el anticristo ya está gobernando la tierra desde hace mucho tiempo. De igual manera ellos vienen a expulsar al anticristo de la tierra y a establecer un nuevo gobierno de justicia y paz en la tierra. Una vez establecido este gobierno en la tierra, el mundo cambiará para siempre y según las palabras de los extraterrestres, después de siete años Jesús volverá a la tierra para quedarse a gobernar el mundo por la eternidad. Así que los humanos dejarán de envejecer, enfermarse y morir. Habrá grandes cantidades de oro o dinero de los cuales cualquier persona podrá gozar, todos los humanos serán ricos, los animales dejarán de ser asesinados cruelmente, las cárceles se cerrarán porque dejará de haber personas malas, ya que Jesucristo mostrará la verdad a todos los humanos, logrando que estos puedan convertirse en buenas personas. Por último los muertos resucitarán y podrán reencontrarse con sus familiares, esta será la era de Acuario.